Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer MidBlock Robotics. Vamos a poner un botón que cuenta hasta 13 y que cuando cuente a 13 haga algo, ¿vale? Ah, cuando cuente 13 que se encienda la luz, para que sepa la persona que ya funciona, que puede pasar a prueba, ¿vale? Eso es una buena idea. Entonces el botón lo voy a poner en el 7 y voy a poner un LED en el 2, para que cuando llegue al número correcto... Pero claro... Es que lo que no puedo hacer, claro, le va a ir dando y al final va a llegar el número. Eso no vale. Eso no vale. Le tiene que ir dando y confirmar en algún sitio que ese es el número que quiere meter. ¿Vale? ¿Me explico? No. Es que si no, el tío le va a ir dando y cuando llegue al 13 va a hacer problema. Ya puede pasar. No, tiene que aceptar el número. Eso lo puedo hacer también con el móvil. Pero el móvil lo conectamos y... Entonces verá que pone dos botones, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tenéis otro botón por ahí? Sí. Le damos un botón. Acuérdate que le da un becado oro en el tuyo, ¿no? Entonces voy a poner un botón en el 7 y otro en el 6. Ahí. Y entonces el botón del 6 va a ser, va a ir sumando números, el botón del 7 para confirmar. Vamos a ponerlo hasta el 11, ¿vale? 2, 3, 5, 7, 1, 9, 11. Para que el siguiente sea el 13, ¿vale? Y el led lo vamos a dejar. El led lo vamos a dejar. Este lo vamos a llamar confirmar. Y este lo vamos a llamar número. N. Vamos a poner número. Vale. Entonces lo que voy a hacer es... El programa es crear una variable que se va a llamar... Yo estoy hablando para esto, ¿eh? Ni me hagáis caso. Declarar variable N, que en principio va a valer 0. Y ahora, bucle principal, componente. Declarar variable N, que en principio va a valer 0. Si... Botón leer número igual a verdadero, le suma 1 a N. Me voy a las variables. Variable N igual a matemática. Sumar a la variable N más el número 1. Y ahora si pulso confirmar... Si pulso confirmar... Ejecutar... Si N... Igual a 13... Que es el siguiente número primo... Ejecutar... Encender el LED. Y si no... Es que habría que tener una pantalla... Eso va a haber que hacer una aplicación para el móvil. Voy a hacer que se espere un poquito... Y luego se apague. ¿Vale? Para que le de... Ah, he metido el número bien. Se encienda y ya de pronto... Pongo y se apague. Ah... Si se queda encendido, se puede pasar. Está chulo. Para el que se quiera que lo ha hecho bien. Bueno, yo creo que ya está. A ver... El 6... Es para imprimir... Voy a hacer una cosa que ustedes no tienen que saber hacer... Pero yo sí la voy a hacer. Para saber el valor de N. Voy a imprimir en el puerto serie... USB serie... Enviar... Nooo... Uff... Esto... Esto no me gusta, eh. ¿Cómo? No me fastide que yo no puedo mandar el valor de una variable... Al puerto serie... No me fastide que yo no puedo mandar el valor de una variable... Al puerto serie... A ver si me deja... A ver si me deja... Ah, claro, si me deja, güey... Si yo... Si yo... Venga... Necesito que yo... No me dejo llevar el valor... No me dejo el valor... No me dejo... No me dejo... No me dejo... Ah, es que funcionó el botón... el 6 eh, esto que es ah, uh claro, es que me suma cada vez que le doy me sumo un montón de veces claro, tengo en cada pulsación tengo que pausar vale tengo que poner aquí una pausa a ver ahora vamos a poner aquí Está tardando mucho más de la cuenta. Voy a compilar. Pues esto se ha quedado regular. Voy a parar el vídeo. Bueno, ahora sí consigo agarrarlo en la placa y lo voy a probar. Voy a ver, el botón 6 es el número. Yo he puesto que salga, como no tengo pantalla ni nada, por el puerto serie que salga el número. Entonces le doy 1, 2, 3, 4, lo tengo pulsado bastante, 5, 6. Demasiado, ¿no? Bueno. Y ahora le voy a dar el botón que he dicho yo de confirmar. Si la variable n vale 13, va a encenderle para siempre y si no lo va a encender un poquito nada. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo no está porque lo he dejado en 9. Ah, se apaga. Ahora voy a darle el valor de 13. Vale 9, 10. Ah, empiezo otra vez. Ahora vamos a ver si funciona. Vamos a darle este botón. Y se quedan encendidos, ¿vale? Y se quedan encendidos y hemos conseguido pasar la prueba. Pues esto ya está hecho, muchachos. Sobre abone olvined. Trabajando. Y es que está siendo conocido. Jó de verdad aémja de